Hola, me llamo Moira Rubio, soy del Liceo Politécnico de Talagante. Hoy se dio inicio al taller de periodismo del Liceo Politécnico y vamos a entrevistar a algunos de los integrantes a ver qué les parece la primera sesión del taller. Me pareció súper bien porque los profesores son entretenidos y no sé qué más decir. Muy bueno porque aprendemos más de lo que va a relacionar el periodismo y eso. Bueno, porque uno puede aprender más sobre la noticia y todo eso. Hola, soy Pablo Peralta y soy la periodista del Liceo 120. ¿Qué te pareció el taller? Muy entretenido, divertido. ¿Que es muy bueno y genial? Muy bien, bueno. Hola, soy Agustín Morreles y estamos en el Liceo 120. Decirles a nuestros compañeros de cómo fue su primer día en el taller. Está bien, bien, todo entusiasmado. Podría seguir más, que siga todos los años. Que estuvo bien el primer día, ya extrovertido. Hola, mi nombre es Rosita Muñoz y hoy le vamos a hacer una pregunta a nuestros compañeros. ¿Qué le pareció la clase de hoy? Realmente interesante. Estoy aquí. ¿Qué espera para el taller? Que se mejore. Soy Víctor Currimiño y estoy en el Liceo Politécnico de Talagante y vamos a preguntar qué les pareció el primer día del taller de periodismo. Bueno, me pareció bueno, ya que ejercimos varios elementos en qué sentido. En temas de información, aprender a intercambiar conceptos, etc. Muy entretenido. Es una buena actividad que podemos hacer ahora los alumnos aquí. ¿Y qué esperas del taller? Aprender periodismo, por supuesto, y aprender un poco más de lenguaje y cómo trabajar con las palabras. ¿Y acá? ¿Entretenido? ¿Y qué esperas de...? Que sea un gran proyecto para el colegio. Hola, mi nombre es David Castillo, estoy en el Colegio 120 de Talagante y aquí estoy con unos participantes del taller. ¿Qué te pareció el primer día del taller? Bueno. ¿Y cómo fue tu primer día del taller? Bueno. ¿Por qué? Porque conocí a nuevas profesiones. Esto fue todo el primer día del taller de periodismo aquí en el Liceo Politécnico de Talagante. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.